Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde te encuentres Luis Alberto Jovel de lujujovel.com y un encuentro con la verdad El día de hoy les quisiera decir algo que me ha impactado algo escrito o publicado en internet por Gary Sjogren un gráfico que usted lo va a ver ya puesto en español debajo de este video en mi blog sobre la segunda venida de Cristo usted sabe que mucha gente pone énfasis hacen ministerios solamente hablando de la segunda venida de Cristo y usted sabe que si uno cuestionea lo que estas personas dicen a mí en lo personal me han dicho tú no crees, te vas a quedar en la tribulación el Señor está a las puertas, etc. y el concepto de muchos predicadores del sensacionalismo al decir que el Señor Jesús ya está a las puertas es porque lee Mateo 24 y lee las profecías ahí y acerca de guerras, acerca de hambres que ellos dicen que todo esto se ha cumplido pero veamos, vamos a leer Mateo 24 Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo pero él les dijo ven todo esto, les aseguro que no quedará piedra sobre piedra pues todo será derribado más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado ¿cuándo sucederá esto? y ¿cuál será la señal de tu venida y el fin del mundo? tengan cuidado que nadie se engañe les advirtió Jesús vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy el Cristo y engañarán a muchos y ustedes oirán de guerras y de rumores de guerra pero procuren no alarmarse muy contrario a lo que estos predicadores del sensacionalismo alarman a la gente y ¿por qué no decir nombres? está David Diamond, Gary Lee el nieto Yavila está Bolines en español y en inglés está John Hagee Mark Blitz y muchos otros que ahora últimamente no sé qué está pasando en Estados Unidos que muchos predicadores en Carisma Magazine todos están teniendo sueños y visiones que viene una de dos el juicio para Estados Unidos o el o ¿cómo se llama? el juicio para Estados Unidos o una bendición para Estados Unidos así que hay mucha gente que está metiéndole alarmando a la gente y la Biblia dice que no nos alarmemos es necesario que eso suceda pero no será todavía el fin se levantará nación contra nación y reino contra reino habrá hambres y remoto por todas partes todo esto será apenas el comienzo de los dolores es un comienzo no es exactamente antes que venga el Señor Jesús y estamos leyendo a Jesús entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los darán todas las naciones por causa de mi nombre en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe y esto es lo que dicen que la apostasía que la apostasía porque apartarse es apostasía en griego en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe unos a otros se traicionarán y se odiarán y esto a veces que es cierto yo tengo mis diferencias y a veces que yo también he tenido que dejar amistades atrás por nuestras diferencias doctrinales a veces pero es tremendo ver como los de sana doctrina por lo del mundial Marco Morales se peleó con David Amo por lo del mundial porque a a a a a a como le gusta el fútbol y a Marco Morales lo ve como mundano pero doctrinalmente están mal también pero esa puede ser una una señal de que viene el señor de que estos están peleando pero en fin yo no creo eso pero si dice la palabra unos a otros se traicionarán y se odiarán y surgirán y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos y aquí es es cierto hasta un gran un gran número de falsos profetas muchas otras personas que yo mencioné para mí son falsos profetas porque han dicho predicciones y predicciones y predicciones que no toman lugar Hegey ha sido en el mundo de habla inglesa ha dicho muchas cosas que van a pasar que la guerra de Irak era lo que iba a dar que viniera el señor no pasó que cuando en los años 70 que cuando pasó esa crisis de la gasolina tampoco pasó o sea que hay personas que dicen y dicen y Daimon es otro de esos que dice una cosa que las olimpiadas iba a hacer ahí iba a haber un atentado no pasó y que cuando cayó el meteorito de Rusia que estaba poniendo de que el señor iba a venir no pasó en fin ahí está en mi blog están todos en especial de Daimon están todas las falsas profecías que le ha dado habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo y solo para ser justos aquí muchos arminianes muchos galvinistas pelean sobre este punto y este evangelio oiga esta es la última la última y esto es lo que quiero concentrarme en estos dos tres minutos que quiero tomar y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin se acaba de sacar un estudio Gary Chogren lo puso en su blog de inglés que el 42.2 de la población del mundo no ha oído el evangelio hay un 17% un 17.8 que si han oído que tienen algo de noción de él y tienen y hay un solo 40% que que ha oído el evangelio y que sabemos que esa gente está segura de que el evangelio lo han oído tanto en la iglesia como en la radio en la tele en cualquier otro medio es entonces mis hermanos y hermanas de la sana doctrina que yo no estoy nada de acuerdo de la sana doctrina antes como me dijo un hermano ahorita antes le decían la senda antiguo ahora le cambiaron al nombre de sana doctrina y como puede ser sana doctrina si no lee la biblia como puede ser sana doctrina si no lee la biblia conforme la biblia está escrita como no puede ser sana doctrina si no se sabe por qué nos llamamos protestantes y como puede ser sana doctrina si no se sabe como defender las doctrinas como la doctrina de la biblia como puede ser sana doctrina si no puede lidiar con el ateísmo y con todos los ataques intelectuales que el mundo ataca a la iglesia así que aquellos hermanos de sana doctrina y aquellos hermanos que se dicen de ser sana doctrina aquellos hermanos que también están alarmados que ya el señor está a punto que alguien tuvo una visión de que de que ya falta un segundo para llegar a las dos y el señor viene yo no sé si hay un reloj allá en el cielo la biblia no dice eso lo que sí estoy seguro que la biblia dice es de que este evangelio y este es el último la última señal y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin yo no sé yo no sé si estos predicadores que mencioné alarmistas que son que son faranduleros que les gusta estar diciendo alarmando a la gente metiéndole miedo no sé si tienen un arma especial o algo bajo la manga en el cual en los próximos 12 meses esto de las lunas de las lunas rojas si en los 12 meses van a poder hacer que todo el planeta oiga el evangelio que todo el planeta hace 100 años esto que viene de que de que todo el evangelio ya ya se oyó todo el mundo eso se dijo en 1914 antes de la primera mundial y en 1914 no había había radio pero no había tele y ahora que tenemos tele satélite cable teléfonos móviles aún así un 42.2 de la población del mundo no ha oído el evangelio así que si usted hermano y hermana ama la segunda venida no se alarme por lo que están diciendo estos falsos predicadores estos alarmistas de que que ya el señor está a las puertas que estamos viendo la apostasía y también estamos viendo el la iniquidad en estas personas que se dicen de sana doctrina que no saben nada de doctrina promueven la ignorancia bíblica no nos alarmemos de eso si amamos de verdad la segunda venida del señor lo que tenemos que ir a hacer es lo que la iglesia ha hecho siempre ir y predicar el evangelio en todo el mundo la gran comisión así es como vamos a demostrar que amamos la venida del señor no teniendo conferencias proféticas o conferencias escatológicas para avisarle a la gente que el señor viene no si usted y yo amamos al señor que amamos su venida como termina la biblia apocalipsis si ven señor jesús tenemos que ir a predicar el evangelio así que yo les dejo este pensamiento mis hermanos mis amigos no le hagan caso a esos falsos predicadores yo se los imploro se los imploro lo que podemos hacer para que el señor venga podemos estar seguros que estamos haciendo el trabajo de Dios es ir y predicarle el amor de Dios a las almas y traerlas a Cristo solo así no nos no dejemos que las guerras que las hambrunas y que todo esto los falsos predicadores como son estas personas que mencioné o los falsos cristos que son como los de creciendo en gracia que toda esta gente nos quite nuestra vista al autor y consumador de nuestra fe sino que hagamos y acatamos lo que el nos llama de ir y predicar este evangelio y me interesa bien como Mateo 24 dice esto y después el señor en la gran comisión para terminar dijo esto Mateo 28 19 por tanto dice bueno el 18 Jesús se acercó entonces ellos le dijo se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre y del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo yo no sé si usted cree que el señor viene antes de la tribulación o después de la tribulación pero el señor Jesús si nos ha prometido algo que nos ha mandado que vayamos a predicar el evangelio pero que el va a estar con nosotros hasta el fin del mundo sea que pase lo que pase el señor Jesús está con nosotros yo les dejo con eso mis hermanos espero que les de aliento y nos enfoque a Jesús vamos a ver